Dino-lingo 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 Debajo un boton-ton-ton Que encontró Martín-tin-tin Había un raton-ton-ton Ay, qué chiquitín-tin-tin Ay, qué chiquitín-tin-tin Era aquel raton-ton-ton Que encontró Martín-tin-tin Debajo un boton-ton-ton Debajo un boton-ton-ton Que encontró Martín-tin-tin Había un raton-ton-ton Ay, qué chiquitín-tin-tin Ay, qué chiquitín-tin-tin Era aquel raton-ton-ton Que encontró Martín-tin-tin Debajo un boton-ton-ton Dino-lingo 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 ¡Gracias!